La pregunta número 117 sobre la construcción del Hospital de Torrente, formulada por la diputada Marina Albiol y que va a defender la señora López. Tiene cinco minutos. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Considera la consellería la construcción del Hospital de Torrente una prioridad en estos momentos? Gracias. Señora López, tiene la palabra la señora secretaria. Gracias, presidenta. Señora López. Señoría, la decisión de la consellería de Sanidad en torno al centro hospitalario de Torrente, así como el de Benidorm, creo que es clara y así se ha venido reiterando tanto en esta Cámara como ante la opinión pública a lo largo de este último semestre. En el actual contexto socioeconómico, el Gobierno valenciano ha considerado pertinente priorizar aquellas obras que por su desarrollo se hallan más avanzadas y, en consecuencia, postergar aquellas otras que se encontraban en fase de programación o de licitación. Creemos que en un tiempo de crisis como en el actual la ciudadanía exige de los poderes públicos sentido de la responsabilidad política. Pues bien, la consellería de Sanidad, el del respeto a este principio, ha decidido readaptar el ritmo y las características de todas las obras y planes de montaje que no han culminado y que estaban recogidos en el programa de infraestructuras sanitarias. Más adelante, ya en función de cómo evolucione la situación global del país y de esta comunidad, iremos reactivando aquellos proyectos que por su impacto asistencial consideramos más necesarios. Mientras este instante llega, la decisión política que ha adoptado el Consejo ha tenido un primer reflejo en la Ley de Presupuestos de la Generalitat y, en concreto, en el programa presupuestario 412.22, que, como sabe y he mencionado antes, recoge la mayoría de las obras programadas por la Consejería de Sanidad. No obstante, debo recordar que el compromiso político del Consejo, tal y como se ha expuesto en esta Cámara en la comparecencia en la que se describían los objetivos programáticos para esta octava legislatura, así como a través de otras iniciativas parlamentarias, es que todas las infraestructuras sanitarias que teníamos previstas inicialmente se llevarán a término. Señorías, la inversión que el Consejo ha venido realizando en la mejora de la red asistencial valenciana ha supuesto un esfuerzo presupuestario que podemos cifrar en más de 1.400 millones de euros. Para terminar, solo me resta destacar que la redefinición de objetivos no va a afectar en modo alguno a la calidad de la asistencia que a diario reciben los habitantes de los departamentos de salud, pues la actual dotación de medios humanos y materiales con que actúan estas demarcaciones geográficas es suficiente para atender todas las necesidades de la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra por cuatro minutos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, porque este tema es parecido al del centro de Benalúa, lo que pasa es que en este caso ustedes ya reconocen que no lo van a hacer y en el caso del centro de Benalúa siguen insistiendo, de lo cual nos felicitamos de que a ver si es cierto que esta vez, por fin, después de diez años, va a ser verdad la partida presupuestaria y va a ser verdad lo del inicio de las obras. Desgraciadamente para el caso del Hospital Público en Torren, que sí que fue una prioridad desde hace muchísimos años, en la que incluso el señor Camps no lo inauguró porque no pudo, pero prácticamente lo hizo apelando a que era uno de los nuevos triunfos que iba a tener el Partido Popular y que a día de hoy, en 2011, pues ya hemos visto que ni siquiera se va a hacer. La responsabilidad política, de todas formas, no solamente se pide en época de crisis, se pide en todos los momentos políticos, porque de hecho, evidentemente, quien gobierna tiene responsabilidad política en lo que dice y en lo que promete. Y así como gestiona todo lo que para una partida presupuestaria reconoce, etcétera, cada año. Y eso es lo que ha ocurrido con el centro de Benalúa. Tiene sus responsabilidades políticas que el centro del barrio de Benalúa de Alicante durante diez años no se haya llevado a cabo, a pesar de tener una partida presupuestaria, y en este caso también hay responsabilidades políticas sobre por qué en un momento dado es prioritario el Hospital Público de Torrent y eso se queda en papel mojado y ahora mismo se reconoce que no se va a llevar a cabo. El 13 de octubre, tal y como usted ha dicho, el 2011, la Generalitat anunció una serie de medidas de recorte en materia sanitaria. Desgraciadamente, estas paralizaciones y estos recortes se producen en aquello que debería de ser reforzado en época de crisis si se tuviera responsabilidad política, que es en todo lo que conlleva servicios sociales y atención sociales a la ciudadanía. En tiempos de crisis económica, como le decía, esto supone un deterioro muy grave en la calidad y eficacia de los servicios públicos, además de un retroceso en los derechos de los ciudadanos, porque aquí, en 2008, aquí tengo la partida presupuestaria en el programa 412.22 de asistencia sanitaria. En el código EC 14.00.27 estaba el Hospital de Torrent presupuestado en 24.600.000 euros. Camsen, en 2008, anunció entonces la licitación de tres nuevos hospitales, entre ellos el de Torrent. Dijo que en los próximos meses saldrá la licitación, tres nuevos hospitales de la Comunidad Valenciana, entre ellos el de Torrent. Y dijo que esto es una gran apuesta por la modernidad y las oportunidades para todos. Al parecer, era simplemente, como ya le digo, papel mojado y simplemente propaganda electoral, porque a pesar de ir en el programa político del Partido Popular, parece ser que es mentira. Es mentira, a pesar de ir en el programa del Partido Popular, que se vaya a realizar el Hospital de Torrent, a pesar de que desde 2008 se llenara la boca el señor Francisco Cams con este hecho. Seis de los doce hospitales del plan Construyendo Salud, que el presidente José Luis Olivas anunció en 2003 como parte de un ambicioso plan director de infraestructuras sanitarias y que el expresidente Cams ratificó dos años más tarde, fijando la fecha de finalización de las obras en 2008 y dotándolo de una inversión de 1.100 millones, quedarán aparcados sobre el tablero de los grandes proyectos sanitarios sin fecha de inicio de obras ni un euro de consignación. Y, aun así, siguen ustedes hablando de que eso es responsabilidad política. Pues vaya manera de comprender la responsabilidad política. En 2007, además, 2007, un año anterior, Cervera también había hablado de 17 hospitales y entre ellos también figuraba el de Torrent. Por ello, y porque carece de credibilidad ya este Consejo, además de las prioridades de lo que promete y lo que no, y evidentemente a tenor también de la pregunta anterior sobre el centro de Benalúa de Salud, que ya sabemos que durante diez años, a pesar de este presupuestado, no se hizo, en este caso lo que tenemos es un compromiso que también iba incluso en los programas electorales del Partido Popular, en los últimos comicios electorales autonómicos y municipales, y que ahora se declara como un tremendo fracaso porque no se llevan a cabo. Esto afecta directamente, a pesar de que usted diga que esto no afecta, evidentemente, objetivamente afecta a la calidad del servicio que reciben los ciudadanos y las ciudadanas, porque si antes era prioritario un hospital en Torrent, sigue siéndolo hoy y todavía con muchísima más razón. Así que, por favor, reflexionen y vean a ver dónde tienen que recortar, que me parece que no es para nada, en el sector social. Deberían de recortar, evidentemente, en todos aquellos grandes fastos y todas aquellas grandes fundaciones que se siguen llevando millones de euros por parte de la Generalitat y que no asumen ningún tipo de rentabilidad social para los ciudadanos y ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, señora López. Tiene la palabra la señora García, secretaria de Euteronómica. Gracias, presidenta. Señora diputada, usted ha dicho que yo he dicho que no lo vamos a hacer. Creo que o no me he expresado bien o no lo han entendido o no lo han querido entender. Yo no he dicho que no lo vayamos a hacer. Yo he dicho que lo haremos cuando la sostenibilidad del sistema sanitario lo permita. En todo momento hemos reconocido que el hospital de Torrent se Se va a hacer, por supuesto que sí. Lo reconoció el conseller, lo reconoció el presidente recientemente, lo reconoció el antiguo presidente de la Generalitat y lo sigo diciendo yo en esta Cámara. Se va a hacer, no diga que yo he dicho que no se va a hacer. Responsabilidades políticas en el de Alicante. Bueno, pues mire usted, a lo mejor responsabilidad política también es adaptarse a las necesidades, porque la política entiendo que está al servicio de los ciudadanos y tiene que ser algo dinámico. Si la situación económica en estos momentos obliga a priorizar otras cosas, se hace así y creo que en Alicante, que no se ha hecho todavía, Benalúa, que se va a hacer ahora, los ciudadanos lo deben haber entendido, puesto que el número de votos ha aumentado. Entiendo que los ciudadanos entienden que con su dinero se haga lo que más convenga en cada momento y en este momento, como usted ha dicho, aquí se están priorizando todos los servicios sociales. Pero por servicios sociales entendamos la asistencia directa al paciente, no las infraestructuras, porque todo lo que en un momento dado fue una inversión en infraestructuras que fue coyuntural, ahora se ha convertido en un gasto estructural y es un gasto que tenemos que mantener. Por lo tanto, atendamos a nuestros ciudadanos de la mejor forma posible. No hagamos más infraestructuras que en estos momentos no podamos hacer. Las haremos cuando no ponga en riesgo. Prioricemos primero Benalúa, después el hospital de Torrent en cuanto podamos. ¿Qué más? Efectivamente, lo que le comentaba antes, carecería de credibilidad priorizar ahora mismo una infraestructura en forma de ladrillo cuando es más prioritario con los presupuestos que tiene Valencia, que un presidente se ha atrevido a lanzar, cosa que otras comunidades no han hecho, y en una crisis económica a nivel mundial y financiera, que es lo más grave, porque ya ni siquiera nos prestan dinero, no a nosotros, a ninguna comunidad, carecería un poco de credibilidad a nuestros ciudadanos invertir ahora en ladrillo cuando es más prioritario atender otras asistencias. Fundaciones, no sé, no sea lo que usted llama fundaciones. Nosotros estamos, el Príncipe Felipe también es una fundación y me acaban de decir que metamos más dinero. Y, por otro lado, cuando hablamos de responsabilidad política, aclárense, porque hay grupos políticos que no se han unido a la moción que ha hecho la alcaldesa de Torrent, instando al Consejo a que se haga su hospital. Curiosamente, el PSPV y Compromís se han abstenido. Entonces, por favor, aclárense. Mientras ustedes se aclaran, nosotros nos dedicaremos a atender a los ciudadanos con nuestro presupuesto, de una forma dinámica, real y priorizando. Muchas gracias.